Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Ahora, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y, ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo, que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota, y mañana se echa el fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados, ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios, se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas.